Maquillaje de sirena. ¿Quieres aprender a realizar este bonito maquillaje de sirena para carnaval? Te enseñamos a realizarlo con las pinturas faciales y los lápices cosméticos Giotto Makeup, ideales incluso para las pieles más sensibles. Para hacer este taller necesitarás pinturas faciales Giotto Makeup colores metalizados, lápices cosméticos Giotto Makeup colores clásicos, una media calada, agua y toallitas desmaquillantes. Iniciaremos este taller de maquillaje de sirena dibujando una concha en la frente. Con la ayuda del pincel que viene incluido en el set, dibuja un círculo entre las cejas con la pintura cosmética de color oro, previamente humedecida con agua. Por encima del topo alrededor, aplica punturas cosméticas Giotto Makeup de color verde, como si fueran pétalos. Las pinturas faciales y los lápices cosméticos Giotto Makeup son de fácil aplicación y puedes maquillar directamente la cara sin necesidad de poner una capa de crema hidratante previa. Aplica también pintura cosmética de color verde encima de las orejas dibujando una forma triangular a cada lado. Estas pinturas tienen una textura muy cremosa y se pueden extender con mucha facilidad y además los colores son muy cubrientes. Mientras se seca ligeramente, aplica sobre los pómulos una capa uniforme de pintura facial Giotto Makeup de color blanco por encima y oro por debajo. Aplica en la barbilla también pintura facial de color blanco. Este maquillaje infantil está dermatológicamente testado, es de secado rápido y fácilmente lavable. Iniciaremos ahora todos los detalles del maquillaje de sirena. Con el lápiz cosmético de color azul, perfila la concha central haciendo trazos circulares y haz de la misma manera en los triángulos laterales. Añade a cada lado una línea curva, que se inicie en los laterales de la concha y que finalice en la frente. Los lápices cosméticos tienen una textura muy cremosa y son de fácil aplicación. Gracias a su formato con tapón, se pueden reutilizar y guardar cómodamente y una vez abiertos mantienen sus óptimas propiedades durante 24 meses. Puedes matizar la concha aplicando un poco de pintura facial blanca con el pincel. Sobre las mejillas y la barbilla que hemos pintado de color blanco y oro, haremos unas escamas con la ayuda de una media calada. Pon la media sobre la zona y aplica con la esponja con pintura facial de color azul y alternando un poco de verde también sobre la media, sin moverla. Levanta con cuidado la media y verás qué efecto tan bonito de escamas que darán tu maquillaje de sirena. Las pinturas faciales y auto make-up vienen en prácticos botes con tapa y se pueden reutilizar y guardar cómodamente. Una vez abierto, mantiene sus óptimas propiedades durante 12 meses. Y ya tendrás acabado este sencillo maquillaje de sirena ideal para carnaval. Enseñale a tu peque cómo ha quedado, seguro que le sorprenderá. Y para quitarlo no te preocupes, porque las pinturas faciales y lápices cosméticos y auto make-up tienen una fórmula súper lavable de la piel, por lo que resulta muy fácil de retirar con agua y jabón o con una toallita desmaquillante. Si te ha gustado, dale un like, compártelo y suscríbete a nuestro canal.